En el calor de la estación seca, los rebaños de placeria se reparten por todos los matorrales para comer. De repente cambia el viento y hay un olor a miedo en el aire. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Postosuccus, un depredador inmisericorde, el carnívoro más grande de la tierra. Los placerias huyen aterrorizados, pero son muy lentos y uno de ellos va herido de muerte. Su verdugo es un primo lejano de los dinosaurios, evolucionado a partir de los mismos antepasados reptiles. El postosuccus puede mantener fácilmente el paso del rebaño. El postosuccus por un delante de la tierra. El postosuccus por un delante de la tierra. El postouccus por un delante de los dinosaurios, evolucionado a partir de los dinosaurios. Cae víctima de una mezcla de miedo y pérdida de sangre. La mordedura del carnívoro ha hecho su trabajo. Y el postosucus tiene fácil la comida. La mordedura del carnívoro ha hecho su trabajo.